Mi historia empieza realmente con la muerte de mi papá. Yo de chica sí tenía sensibilidad y veía, experimentaba cosas que yo creía que todo el mundo las sentía, ¿no? Entonces las conversaba como algo natural hasta que primero mis padres, de ahí mis hermanos, de ahí en el colegio, mi hermana, no mis hermanas, mi hermana, comenzó a decirme, ¿qué estás hablando? ¿De qué se trata? O sea, entonces poco a poco aprendí a aguardar y ocultar eso, hasta que por eventos que me ocurrieron perdí el oído derecho, porque fue tan fuerte, digamos, el rechazo que yo experimenté que bloqueé, ¿no? Entonces yo no escucho bien por el oído derecho y no hay ninguna explicación científica de por qué es eso, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo comencé a orientar mi vida más hacia lo académico, hasta que murió mi papá. Y cuando muere mi papá, se abrió todo de nuevo, ¿no? O sea, mi oído no lo recuperé físicamente, pero lo recuperé de otra manera. Entonces, comencé a experimentar físicamente, ya no era solo la sensación, sino era lo físico de la muerte de mi papá, que comenzó a abrir todo para mí de una manera muy acelerada. Y desde entonces, las cosas que ya no van más, se cierran para mí. Y las que van, se aperturan así, ¿no? Entonces, ese fue el principio, la verdad. Ah, qué maravilla. Y esa, o sea, tú sí tienes esta sensibilidad de percibir a la energía de la otra persona tal cual lo hace el jardín, ¿no? Porque, o sea, eso para mí es maravilloso, que tú me decías, entra al jardín y vamos a ver cómo, qué te atrae a ti del jardín y cómo el jardín reacciona a ti. Los pajaritos, las plantas, los bichitos. Cuéntame un poquito de eso. Lo que ocurre es que, en realidad, hemos perdido esa conexión. Como estamos en la cabeza, estamos en lo racional, estamos en lo científico, estamos en lo objetivo, ¿no? Creemos que todo lo demás no tiene validez. Cuando vamos al mar y una ola te da vueltas en la orilla y te tira afuera, dices, acá hay algo más. Cuando hay un terremoto, ahí volvemos la mirada a esa naturaleza que está todo el tiempo ahí. Pero en el jardín, en general, esto pasa en cualquier ambiente que no haya mucha intervención humana. En mi jardín eso es lo que hacemos. Una de las cosas que ocurre es que, y eso yo lo he visto con mucha claridad, es que la persona ingresa y se da la conexión que siempre ha existido. Pero porque el jardín, como tú acabas de explicar, te responde. ¿Responde a qué? A tu esencia. A esa esencia que es material, física y de la tierra. O sea, nosotros nos alimentamos para generar este cuerpo físico, que es de esencia, es un animal. O sea, tú te cortas y sangras como un animal. Pero tenemos esa conciencia, que yo le llamo presencia, de hacer posible conectar este cuerpo físico con todo lo que nos rodea. En el espacio donde estés, ¿no? Entonces, el jardín lo que hace es magnificar. O sea, es un espejo de esa presencia. Por eso es que los pajaritos te dicen, yujú, date cuenta que hay sonido en ti. El viento se mueve, hay viento en ti. La tierra te sostiene, hay tierra en ti. El agua que está en tus venas recorre y te salen lágrimas al ver un colibrí que se te aproxima. Entonces, y el fuego que está en ti comienza a transmutar todo aquello que en otros ambientes no estás en conexión para transmutar. Pero preservar esa conexión haría, sinceramente, que ningún movimiento ecológico va a ser más que el devolver al ser humano esa conexión. Todo es símbolo, todo es tan sutil. Pero esa sutileza cuesta desde el estado de observación racional, en donde solamente lo que es uno y uno es dos, punto. Lo demás, no sé si será. Entonces, estamos, creo que en este momento de la humanidad, más que nunca, siendo conscientes los límites de esa racionalidad. Porque tú ves el planeta y hace diez años nadie podía predecir lo que estaba pasando ahorita. Nadie. O sea, ni siquiera estoy hablando de la pandemia. Todo lo que se está viendo. Entonces, ¿cómo vamos a, como especie, sobrevivir esto? Desde acá, no, si lo que, lo de acá es lo que ha construido todo esto. Entonces, vamos a evolucionar desde esa conexión con algo que no podemos controlar. Claro. Y el jardín es una forma, pero está el bosque, está la playa, está en tu oficina sentado al lado de una ventana y entra un viento cuando estás por mandar la carta de renuncia y paras y dices, no me toca. ¿Tú tienes alguna técnica cuando quieres comunicarte con las energías para tener una respuesta que tú puedas compartir? Yo lo que uso es la presencia, es decir, estar aquí y ahora, estar en el momento en donde estás ahora. Y también confío, y esa es la palabra clave, en que la vida te va a ofrecer esas técnicas. Entonces, más que yo diría una técnica es ver qué va llegando a ti, qué para ti funciona. Entonces, hay gente que me dice, a mí no me funciona nada eso de constelaciones, ni la astrología, ni nada. Ah, ya, ¿qué te funciona? A mí me funciona andar al lado del mar. Ah, ya, lo vas a hacer de esta manera. Lo vas a hacer con una venda, con una persona a tu costado para que no te callas a un hueco, pero simplemente escuchando el mar. ¿Eso te funciona a ti? Escucha el mar, pero sin mirar. Y tú me dirás, ¿por qué sin mirar? Por ejemplo, en ese caso, porque al cerrar los ojos tienes que activar el primer y último sentido que tenemos en esta existencia. Entonces, cuando nacemos, antes de nacer, esto se activa, y al morir, esto es lo último que se pierde. Entonces, si tú cierras tus ojos y sensorialmente te conectas a través de los oídos, es una forma también de hacerlo. Entonces, técnicas hay muchas, pero yo siempre a las personas les digo, encuentra la que a ti te funciona. Eso es lo más importante. Lo que hace el jardín es que te conecta a diferentes formas sensoriales. Lo que funciona en todas las técnicas es la conexión a la sensorialidad. Si tú te conectas sensorialmente a tus oídos, a tus ojos, a tu nariz, a tu boca, por eso hay gente que respira, ya está. Hay gente que escucha, ya está. Hay gente que toca, o sea, arte, ¿no? Ya está. Pero lo importante es ver, identificar qué te funciona a ti. Eso es lo importante. Pero a la larga es un medio, entonces una técnica, pero puede ser a través del arte, a través de lo que fuese, pero a donde te conecta es a la naturaleza. Es a la naturaleza como un reflejo de tu propia naturaleza. Porque llega un momento en que tú te das cuenta que no hay separación entre la naturaleza y tú. Que es lo mismo. El río, el agua que recorre un cuerpo, que es la tierra. El volcán que sostiene el fuego de esa tierra. Entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo simbólicamente y existencialmente cada uno de esos elementos. Entonces, cuando reconocemos esos elementos en nosotros, sensorialmente, podemos reconocer los mismos elementos en la tierra. Y ahí se da una sincronía. Y como lo he visto en muchas personas, al momento que haces esa sincronía, sanas. Sanas, no solo temas físicos, emocionales, espirituales. Sanas, sanas. Porque estás en la presencia de aquí y de ahora, sin estar pensando qué va a pasar mañana o qué cosa me pasó. Eso es lo que da la naturaleza. La capacidad extraordinaria de conectarte con esa esencia divina que tú eres, aquí y ahora. La enfermedad, entonces, es la desconexión del todo. Desconectarte de ti mismo y de ti mismo con el todo y sentirte separado. Exacto. De él y de todas las enfermedades. Porque en esa separación surge la emoción de, porque a mí, y ahora que hice la culpa, ¿no? Este, y si hubiera hecho el arrepentimiento. Entonces, de esa desconexión pierdes la capacidad de ver que este cuerpo te está manteniendo día a día sin que tú hagas absolutamente nada. Excepto comer, respirar, tomar agua. Pero tú no le estás diciendo a tu cerebro, oye, oye, este, ahora para, para dar ese paso, mueve la pierna izquierda. No. Tú comienzas a caminar y es fascinante ver a los niños cuando empiezan a caminar por eso. Porque te das cuenta que hay una inteligencia más allá de lo que tú quieres que el niño camine. Y que sabe en qué momento está listo para caminar. Esa es la desconexión que perdemos y que entonces comienza a surgir una emoción, sea por un evento, sea por una pérdida, sea porque tú querías algo y no se da. Y esa emoción es la que comienza a separarte de esa esencia divina que sí sabe que todo lo que está pasando es y va a darse como es. Entonces nosotros rechazamos lo que consideramos negativo y no lo estamos integrando y al integrarlo estamos completándonos de alguna manera. Exactamente. Muy bien dicho. Es como lo acabas de decir. Nosotros cuando vamos creciendo vamos desintegrando partes nuestras por el dolor que hemos experimentado. Que es real. O sea, nadie va a decir que un niñito que se cae y la mamá se desapareció en ese momento no va a sentir esa ausencia. O sea, es parte de estar aquí. Pero en el momento en que ese adulto, ya no niño, le dice a su mamá, tú me abandonaste, tú me hiciste. Está perdiendo la oportunidad de reconocer que en ese momento la mamá tuvo que salir a la cocina a ver que no se quemara algo. Y no lo sabía. O sea, entonces es fácil, es fácil juzgar. Es difícil ver con claridad lo que todos aquellos que han estado en nuestra vida y están en nuestra vida hacen. Eso es difícil ver. Hasta que llega un momento en que uno dice, a ver, a ver, a ver. Esto de acá, ¿cómo lo integro a mí? O sea, ¿qué parte de mí que es amor y que por un evento se disoció, qué parte de mí toca integrarlo? Y eso es que estamos hablando de esta vida. Imagínate si te encuentras con alguien que te decapitó de otra vida. O sea, lo ves y tú quieres salir corriendo. ¿Qué pasa si no te das cuenta que te decapitó y termina siendo tu marido? O sea, yo he visto casos así de personas que de repente se han dado cuenta de qué otra vida tuvieron con esa persona y entran en shock. Y me preguntan, ¿pero qué sentido tiene si me está repitiendo lo mismo? Ah, qué interesante. ¿Qué sentido tiene si me está repitiendo lo mismo? ¿Qué cosa no habrás aprendido la vez anterior? Es al revés. ¿Qué no he aprendido de esa experiencia para que se me vuelva a repetir ahora? Entonces, y al no aprenderlo, saco de mí esa parte en vez de integrarlo. En vez de integrar que yo puedo actuar y responder a ese comportamiento de otra manera. Eso no significa que me voy a quedar con el que me cortó la cabeza. Pero eso significa que puedo terminar ese proceso en amor. Y cada uno, en sus límites y en sus espacios, no tengo que vivir con esa persona, pero no tengo que terminar como la vez anterior. Y ahora ser yo la que lo decapito. Ahí es donde está la confusión. Por ejemplo, todo este tema de karma. No es, el karma no es para la persona. Él me hizo esto y entonces, por lo tanto, no. El karma se vive de los dos lados. Porque el dolor que es para cualquier ser, que es luz, somos luz y somos amor. Y el aceptar que yo puedo estar en la oscuridad no es fácil. Y a veces solamente el rol que uno tiene en la vida de otra persona es mostrarle que está en la oscuridad, pero no juzgarle porque está en la oscuridad. Eso es fácil. Lo difícil es, en tu claridad, en tu inteligencia, estar en presencia como para que el otro se dé cuenta. La claridad es saber que acá todo funciona con una inteligencia que no controlamos y que nos pone evento tras evento para evolucionar. Ah, no, pero a mí que no me den llanto, ¿ah? A mí que no me den enfermedad, a mí que no me den esto porque yo quiero evolucionar, y sí. O sea, sin ningún problema. No funciona. No funciona. Entonces, ese estado de agradecimiento y de hacerse responsable de lo que a cada uno le toca, creo que es crucial, ¿no? El agradecimiento, sobre todo. Ese estado de agradecimiento es lo que puede salvar a muchas personas de una depresión profunda. Mucha gente, ahorita el tema de ansiedad y depresión está, o sea, ya debería ser declarado otra pandemia. La depresión y la ansiedad en este momento, o sea, ¿por dónde vas? Que se traduce en violencia, sí. Que se traduce en alejamiento de la realidad también, y otras cosas, ¿no? Pero yo he observado que uno de los más poderosos, ahora hablando de técnicas, ¿no? Ejercicios o técnicas para regresar a esa conexión es agradecer. Porque no es, yo te agradezco porque tú, no, 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 no. Yo agradezco porque puedo respirar hoy. Yo agradezco porque he tenido la posibilidad de tomar agua. Yo, en este momento hay miles de personas en hospitales. Yo tengo ahorita a mi prima operándose de un tumor en el cerebro, en este instante. Y estoy con ustedes. ¿Por qué? No porque estoy ignorante o indiferente a lo que está viviendo. Porque estoy agradeciendo que tengo este espacio con ustedes, así como el que tuve ayer con ella y nos despedimos. Entonces, la vida es esa. Yo, al agradecer estar aquí con ustedes, estoy diciéndole a la vida y le estoy diciendo a ella que, más allá de lo que pueda pasar, ella va a continuar con nosotros en amor. Entonces, yo eso le dije ayer, ¿no? O sea, y te lo digo tranquila. Claro, eso no significa que si ya pasa lo que los médicos están diciendo que puede pasar, no voy a tener un momento de dolor y de tristeza en su mano. Pero, pero yo he agradecido, ella, ella, ella me ha dado, y quiero compartir esto con ustedes porque no es coincidencia que esté pasando ahora. Ella me dijo, si puedes decir algo de mi historia, dilo. Y es, hay que vivir, no pensando que hay un mañana, porque en verdad yo pensaba que eso era. No existe, Sofi, es solo ahora. Y si algo he aprendido con lo que me ha pasado, que de una semana a otra estoy siendo operada de un tumor, es eso. Que no puedo seguir pensando en los diez mañanas hacia adelante. Tengo que vivir lo que en este momento me está dando la vida con la mayor intensidad y agradecimiento posible. Entonces me dijo, yo creo que el propósito de lo que me está pasando es que todo, o sea, de alguna manera, yo humildemente te lo digo. Me dijo, que despertemos al agradecer que estamos vivos. De una semana a otra, ella está en una sala de operación. Y dije, puede irse, realmente puede irse. Y yo la amo. Pero reconocí que en ese momento, ella estaba ahí. Y que no me iba a enfocar en la posibilidad de la muerte del día siguiente. Sino en hablarle, en besarla, en estar con ella. Y decirle, en amor, no existe el tiempo. Claro. Si perdiéramos ese miedo a la muerte, se relajaría tanto todo. ¿Cómo lo ves? La muerte, yo creo que es el espacio más sagrado que existe en esta existencia. Es el momento en el que tú puedes despertar a otros estadios de conciencia. Ahí ya no hay técnica que valga. Ahí simplemente la muerte te lo pone al frente. Y te dice, aquí, ahora, no hay más. Y puede ser la muerte desde la muerte física de alguien que amas hasta la muerte, porque hay un final en un matrimonio o hay una separación que tú nunca hubieras esperado. Entonces, lo que hace la muerte es despertarte exactamente al miedo más profundo que tenemos. Y también a lo que intentamos siempre hacer, que es tener la esperanza de un mañana. La muerte lo que te dice es, existe hoy y punto. Estamos aquí, ahora. Lo demás, ni tú, ni yo, ni nadie puede controlarlo. Así como no podemos controlar el nacer, no podemos controlar el morir. Ni siquiera podemos controlar lo que está en el medio. Pero nos hemos creído la historia que en el medio sí lo controlamos hasta que viene la muerte, que nadie sabe cuándo te va a llegar. Si actuamos en conciencia de que cualquier momento puede ser el final, vivimos más intensamente y agradeciendo lo que somos y tenemos. Porque ahí experimentamos la realidad presente, no la esperanza futura de una vida con alguien, o lo que a mí me gustaría hacer con alguien. No, es aquí y ahora. Porque cada momento de la vida estamos muriendo a algo. ¿A qué? A esa parte desintegrada de la que hablábamos antes. A eso estamos muriendo. Y estamos integrando aquello que sí es parte de nuestra presencia divina, pero nos cuesta. ¿No? Y por eso es que la muerte es tan importante. Yo muchas veces me he preguntado por qué no solo le tenemos miedo, sino hasta la ocultamos, ¿no? No queremos saber de ella. Cuando en realidad es lo más transformador que existe en este planeta. Si tú quieres ver a una persona que se transforma realmente es, mira qué pasa con ella cuando muere alguien a quien ella ama. Ahí lo vas a ver. Si ha reconocido ese momento en gratitud, o si está perdiendo la oportunidad más grande de su vida. Y yo lo he visto, como te explicaba, en la muerte de muchas otras personas. Yo he visto a una señora que me decía, yo fui una hasta la muerte de mi hijo. Porque si algo es partir en un ser humano, es que tú como madre veas a tu hijo morir. O sea, eso, o como abuela. Eso simplemente yo creo que te parten dos. Y ella me dijo exactamente esas palabras. Yo fui una antes de su muerte y otra después. Y yo le dije, ¿y cuál de las versiones es con la que te quedas? O sea, con la que tú dices, me hubiera gustado tener la segunda antes. Entonces, pero fue la muerte de un hijo de un momento a otro que la despertó a esa realidad. Ahora eso no siempre se da. Nos han enseñado que la muerte se sufre, ¿no? Que la muerte es vivirla en sufrimiento. Puedes vivir en ese amor que eres, en esa alegría que eres, o puedes vivir en ese dolor al cual tú te asocias, casi como una adicción. Yo creo que en muchos casos es una adicción que no ha sido reconocida. Hay una forma que ahora estoy yo explorando, porque he comenzado a escucharla, y es la voz. Y sí quiero mencionar eso, ¿ya? Porque yo misma bloqueé mi voz a raíz de lo que me pasó de mi niña con mi papá y con mi mamá. Entonces, a través de la voz, uno entra a estados de conciencia muy profundos. Pero no es porque cantas solamente o usas tu voz, sino porque al momento de expresar, conectas con esa esencia sin cuestionamientos o juzgarte a ti misma. Entonces, salen, ¿no? Salen cosas. Y la verdad es que yo, como digo, estoy empezando a explorarlo porque yo misma no lo había usado en mí misma. Yo nunca uso cosas con otros que no lo he experimentado en mí. Y lo que estoy notando es que es algo para esta época muy importante, porque incluso te cambia la entonación de tu voz, cambia cuando tú comienzas a cantar, pero en conciencia. Y no estoy hablando de mantras, ni de canciones o, digamos, melodías espirituales. No. Estoy hablando a veces simplemente de cantar tu nombre. Cantar tu nombre con el que tú fuiste recibida, y te lo mencionan todos los días. Las vocales de tu nombre. Eso, por ejemplo, si ustedes me preguntan qué cosa una persona que no ha entrado en nada de estos temas podría explorar, es comenzar a cantar las vocales de su nombre. Solo de los nombres, no con los apellidos, solo de los nombres. Cerrar los ojos y cantar. Yo he observado realmente experiencias en estas últimas semanas extraordinarias. ¿Por qué? Porque es viento, es voz. O sea, sale desde abajo, transmuta con fuego. O sea, todos los elementos están ahí. Y sale de tu cuerpo, de tu cuerpo, ¿no? Claro, no. Y además hemos estado tan castrados, nuestra voz ha estado tan castrada históricamente. Tú decías algo fuera de lo común y terminabas en la hoguera, ¿no? Así ha sido nuestra historia. Entonces, sí que es importante sanar, ¿no? Y es una... Y hablando de técnicas, digamos, es la que menos... O sea, es la que menos he explorado, interesantemente, ¿no? Pero es la más sencilla. La tienes todo el tiempo. Los que sí usaron mucho esto son los hindús, ¿no? Con las mantras. También con los ícaros en nuestro país, ¿no? Y con otras diversas manifestaciones que siempre han habido. Pero eso es más externo, ¿no? El mantra es algo que te da alguien. Tu nombre tiene una frecuencia vibratoria que los padres encontraron cuando tú estabas antes de llegar. Entonces, yo he descubierto, y eso sí lo he descubierto a través de una investigación que he hecho de este tema, de que en las culturas, en muchas culturas antiguas y algunas tribus africanas, ahora en la actualidad, ese nombre con el que tú naces es lo que invocan cada vez que tú estás en dificultades. Es con lo que te centran otra vez a tu esencia divina. Y es con lo que te bautizan, interesantemente, en muchas de las religiones que hay. Entonces, hay algo con el nombre que hemos dejado de percibir. Pero cuando uno lo hace, el cambio se nota, se siente en tu propio cuerpo. Porque es la conexión con tu voz, que como tú dices, por mucho tiempo y por muchas razones y de muchas formas, ha sido bloqueada. Es tan importante guardarse un espacio al empezar el día y al cerrarlo, no para decir que no hice, porque no hice esto, mañana lo hago, no. Sino para agradecer todo lo que ese día recibimos. De la forma que lo recibimos al final y de la forma que lo recibimos al principio. Si uno entra en esa conciencia, al empezar el día, comienzas a ver que pasan cosas. Porque no es que porque tú, y eso también ahí hay mucha confusión, yo noto, ¿no? Ah, no, pues es que yo estoy en Lighting, entonces no me pasa nada. ¡Nada que ver! Pasa más, porque hay una justicia divina. Tú sabes más ahora. Ahora, vamos a ver, a ver, ¿cómo respondes en amor dado que estás ahí? Por eso cuando la gente me dice, yo estoy buscando procesos de iluminación, yo le digo, no tienes idea de lo que te estás metiendo. Porque en verdad, o sea, cada cosa que vas depurando, integrando, soltando, es porque van pasando cada vez más cosas. Y no es que se hace más fácil, sino que tú en otra conciencia lo ves y sabes que va a ser simple la respuesta. ¿Cuál? Amor.